El Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos tiene preparado para ti un día lleno de ciencia, arte y literatura. Esto y más te esperan en el Festival Sobrarriles. ¡No faltes! Domingo 29 de abril, entrada gratuito. 11 Norte 1005, Centro Histórico Ford. Para más información visita nuestra página web y redes sociales.